En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se muestra como Maestro de la Ocasión, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuántas veces los discípulos habrán observado a Jesús pasar largo tiempo, sobre todo por la noche, cuando ya los invitaba a ellos a retirarse a descansar? Él pasaba, no pocas veces, la noche entera en vela, en oración con Dios su Padre, porque su alimento era estar muy unido al Padre y porque quería que quienes lo vieran a Él, vieran también a Dios. Como maestro de la oración, quisiéramos en este día detenernos en la figura de este pastor bueno, un hombre que fue elegido Papa casi en tiempo de transición, porque era mayor y no se pensaba que Dios iba a obrar maravillas a través de ese siervo humilde. Demos gracias a Dios porque por San Juan XXIII la Iglesia comenzó marcadamente este tiempo de renovación. El Espíritu Santo lo iluminó para convocar al Concilio Vaticano II y los frutos que hasta hoy estamos intentando implementar de verdad en nuestra Iglesia. Como el Santo que hoy día recordamos, como cada uno de aquellos que nos preceden en el camino hacia el cielo, renovemos a conciencia la necesidad de orar y pidámosle, como aquel discípulo anónimo hoy en el Evangelio, Maestro, enséñame a orar. Pidámoslo también como familia. Maestro, enséñanos a orar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Por la intercesión de San Juan XXIII, les bendiga y animen la oración el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Una familia que reza unida?